para poder orientar el trabajo con esa persona en concreto. Pero más allá de eso, que creo que es por donde va Amor, es que nos genera una necesidad en las entidades de ver cómo abordamos en general, por un lado, ese número de personas que nos presentan situaciones como esta, que nos pueden presentar ahora o nos van a presentar dentro de unos meses o en un tiempo, algunas dificultades de comportamiento, ese grupo de personas, cómo lo abordamos, pero luego nos compromete a mucho más, que es que nos compromete a cómo hacemos procedimiento y la evaluación de ese grupo de personas que podríamos decir que están en rojo o en amarillo y demás. Y luego sería otra de las líneas que nos invita al apoyo conductual positivo en los procesos, es que nos invita a pensar en cuál es nuestra línea en verde, cuál es nuestra línea de cómo ofrecemos nuestro servicio y qué transformación o qué microtransformaciones tenemos que ir haciendo para saber cómo abordar nuestro trabajo con las personas, que haga que seamos servicios donde tengamos entornos amables, entornos preventivos, que promocionen la salud mental, que promocionen los comportamientos positivos y que nos alejen un poco de estas situaciones de más conflicto. Yo creo que es importante ahí que las entidades tengamos claro cómo lo queremos hacer, que tengamos unos planes de actuación y que seamos muy sistemáticos. Nos decía Javier desde hace muchos años que la madre del cordero está en el seguimiento, a veces los planes de apoyo conductual positivo, cuando ya conocemos la metodología, los podemos hacer muy bien, pero luego el tema está en cómo hacemos un proceso para que aseguremos los seguimientos, que eso se siga dando, que eso se siga ofreciendo, que sigamos reflexionando sobre situaciones, etc. No cuando las cosas están ya en que han explotado, sino cuando podemos realmente actuar, que dice Eduard Carr, que es cuando los problemas de conducta no están sucediendo. Y cómo podemos organizarnos los servicios para asegurar que eso pase. Porque todos sabemos, los que estamos en servicios, que el día a día nos come, ¿verdad? Tenemos siempre un montón de cosas, un montón de situaciones a las que atender. Y obtenemos muy claro qué cosas, tenemos un plan de trabajo en apoyo conductual positivo, desde ahí, o realmente vamos a dejar pasar tiempo y nos vamos a encontrar con las situaciones cuando ya nuestra manera de reaccionar solo puede ser reactiva o de prevención secundaria. Entonces, yo creo que va por ahí la idea y tenemos que crecer juntos en entender cómo las entidades nos podemos ir armando de pequeñas herramientas o de pequeñas ideas de procesos para que esto nos ocurra lo menos posible, ¿no? No sé si va por ahí, amor, el planteamiento y si te vale un poco el enfoque para darnos el pistoletazo de salida, ¿vale? A estas conversaciones. Sí, perfecto, Almudena. Bueno, pues listo, te paso la palabra. Aprovecho para saludaros a todos por ahí, a los amigos que veo por ahí y amigas y a los que nos conozco, encantada. Bueno, pues... Bueno, empiezo entonces. Bueno, pues a ver, lo primero presentarme, bueno, me llamo Amor, soy psicóloga, pero en la entidad en que yo soy la responsable de los proyectos de discapacidad, ¿vale? En concreto también, pues soy la directora de uno de los centros ocupacionales. Y, bueno, pues fui un poco la que el año pasado, pues, bueno, me metí en el tema del pilotaje de apoyo conductual positivo y un poco, pues, empecé a liderar, ¿no? En la entidad de primeras, ¿eh? Luego, pues, tuve, lógicamente, todo un equipo de atrás, el pilotaje. Bien, entonces, bueno, el año pasado, pues, supongo que los que ya hicisteis el pilotaje de apoyo conductual positivo, utilizamos la herramienta de evaluación y, bueno, lo que nos sirvió esa herramienta es para empezar a ver, que, bueno, muchas cosas ya las hacíamos, pero siempre cuando llegábamos a esa estupenda pregunta de si teníamos protocolos, si teníamos eso sistematizado, si eso lo teníamos por escrito, pues siempre era, no, no. Es decir, yo creo que la parte, vamos a decir, más, pues, de intervención o de forma de entender las intervenciones con personas con alteraciones de conducta, pues, bueno, estábamos muy avanzados, pero, desde luego, en todo el tema de protocolizar todo eso, pues, la verdad es que no, que no, que no lo teníamos hecho. De hecho, cuando nos juntamos en Madrid o cuando nos hemos ido juntando otras entidades, pues, yo creo que más o menos todos íbamos un poco diciendo lo mismo, ¿vale? Y entonces, de ahí un poco me surge ese interés, que es cuando hablo con, tanto con Esteban de Aragón como con Berta, pues, un poco para plantear a ver qué entidades estaríamos un poco en ese momento, en el cual, pues, bueno, ya tenemos la formación, incluso nuestro personal tiene la formación sobre apoyo conductual positivo, ya hemos empezado el trabajo, ya hemos hecho planes de intervención, pero nos faltaría ese proceso de sistematizar, de crear protocolos por parte incluso de la entidad, que ahora os comento un poco, y ya por los proyectos, para trabajar desde esta metodología. Y entonces, un poco lo que yo le transmito a Berta, ¿vale? Pues, porque, a ver, sí que, claro, lo podríamos hacer todos, porque supongo que todos tenemos que llegar un poco a ese momento, pero, bueno, si lo hiciéramos de una forma más de trabajo en equipo y lo pudiéramos hacer más entidades a la vez, o que nos sirviera el trabajo que hacemos uno, o que nos sirviera para todos, pues, bueno, era un poco mi propuesta, ¿vale? Para, bueno, pues, para ver si puede ser un tema interesante, pues, para otras entidades que estemos, bueno, pues, un poco en ese momento no inicial de empezar a trabajar con el apoyo conductual positivo, sino que ya estemos un poco en rodaje. Yo os aviso que hablo muchísimo, así que, por favor, interrumpirme por lo que le decía Berta, que sea un diálogo, ¿vale? A ver, no he podido preparar lo que es en sí una presentación, pues, porque me imagino que, como todos, acabamos de abrir centro la semana pasada y, bueno, pues, ya sabéis, la primera de los días, la locura. Entonces, sí que he escrito, pues, bueno, un poco un guión para que no se me olviden cosas y un poco yo lo que pensaba que podía ser interesante, a lo mejor como inicio, pues, porque si no, es como un poco a ver de qué hablamos. Un poco yo lo que he planteado es el cómo nosotros lo que hemos hecho este año, que al final, pues, bueno, es el principio de lo que podría ser realmente un protocolo, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que yo iba, bueno, escribiendo, ¿no? Todo el proceso, que esa es otra, ¿no? Que tampoco lo teníamos nosotros escrito, el proceso, el procedimiento. Lo he ido escribiendo y digo, bueno, pues, esto más trabajado, pero podría ser un inicio de procedimiento, de trabajo. Entonces, bueno, yo si queréis, bueno, si alguien quiere comentar algo y si no, empiezo a contaros lo que he preparado. Sí, amor, yo creo que es mejor que cuentes tú todo, ¿vale? Y luego ya, si queréis, iros apuntando ideas o preguntas o propuestas y luego compartimos. Porque es seguro que de cada uno de los puntos, pues, pueden salir mil cosas. Bueno, yo un poco, en primer lugar, así como entidad, ¿vale? O sea, no concretando todavía en usuarios, en lo como es entidad. Claro, nosotros, por ejemplo, no trabajamos solo con personas con discapacidad intelectual, también trabajamos con otros colectivos. Entonces, cuando empezamos con todo el tema del apoyo conductual positivo, a ver, no deja de ser una metodología de trabajo. Y entonces, yo ya empecé un poco a plantear a la entidad esa metodología, meterla dentro de lo que sería, vamos a decir, nuestro proyecto. O sea, dentro de, pues, por ejemplo, el centro ocupacional. En nuestro proyecto de intervención, en la parte de metodología no aparece el apoyo conductual positivo, como tal escrito, me refiero a redactado, cuál es la metodología de trabajo. Entonces, eso sería, desde luego, un aspecto que nosotros, bueno, o que yo creo que sería ya importante empezar. Es decir, dentro de nuestro propio proyecto, el introducir dentro de la parte metodológica de intervención, incluir el apoyo conductual positivo. Y luego, además, yo, pues, hablando también con nuestro gerente, desde un primer momento yo planteaba que por qué solo desde la discapacidad intelectual. Cuando tenemos, trabajamos con menores en situación de conflicto, en situación de riesgo social, en el cual hay también chavales, críos, jóvenes, con alteraciones de conducta importante. Ahí se me respaldó desde la entidad y, de hecho, se ha dado esta formación a educadores nuestros que no trabajan con personas con discapacidad, sino que trabajan con menores en situación de riesgo. Y les ha parecido muy interesante y una forma de trabajar muy interesante. Con lo cual, pues bueno, se oye un poco lo primero que lanzo, ¿no? Que como entidad, pues, incluir esa metodología y que no es solamente dirigido a personas con discapacidad intelectual, sino que también en otro tipo de intervención tendría cabida. Bueno, es un poco a nivel así general. Ya un poco centrándonos en lo que serían intervenciones. Bueno, yo os voy a contar un poco lo que nosotros hemos hecho este año, nuestra forma de trabajar. Desde el pilotaje el año pasado se nos pidió que desarrolláramos, pues bueno, ¿no? Un plan de apoyo con un usuario en concreto, que es lo que hicimos. Y un poco lo que os voy a contar sería el cómo lo hicimos nosotros, el proceso que hicimos nosotros. Que ya os digo que yo he ido, claro, poniendo pinceladas, pero yo creo que si se trabajara entre bastantes entidades o entre bastantes profesionales y tal, pues podríamos llegar a un protocolo de intervención que podía ser útil, ¿no? Para muchas entidades. Bueno, ante un usuario, una usuaria con alteración de conducta. Yo lo primero que planteábamos, la detección de necesidades. Claro, la detección de necesidades habitualmente va a ser por profesionales de atención directa. Sería un poco lo habitual. Pero claro, en ese protocolo, ¿quién decide? ¿Quién decide y cómo se inicia la elaboración de ese plan de apoyo conductual positivo? Yo sí que creo que eso debería estar protocolizado, o sea, sí, establecido, ¿no? El procedimiento. Yo veo claro que la detección suele ser por personal de atención directa, pero luego, ¿cómo se va a decidir y cómo se va a iniciar la elaboración? A ver, en nuestro caso, nosotros todas las semanas tenemos reuniones de equipo con los educadores, con los personales de atención directa. Ellos habitualmente plantean problemas de conducta que puede haber con un usuario y, en nuestro caso, fui yo, como psicóloga del centro, la que decidió elaborar el plan de apoyo conductual. ¿Cómo hicimos un poco este proceso? A ver, yo he ido un poco pensando en cómo yo lo hice, pero os digo lo mismo, no lo tenemos para nada en escrito. Pues primero fue todo recoger primeras informaciones de todos los profesionales que trabajaban con... En este caso era un chico, con la familia, cité a la familia, pues para obtener información y también me puse en contacto con otra entidad que trabaja de forma habitual también con esta persona, intentando, bueno, pues recabar toda la información médica, conductual y todo antes de empezar a plantearnos nada. Después, el siguiente paso, yo lo que hice fue una observación de este chico en el entorno natural, en el aula, en el descanso, en el recreo. Y en base a toda la información, tanto que recabé de familia, profesionales, como de mi observación, elaboré un cuestionario de observación inicial específico para este chaval. Yo un tema que, jo, que me gustaría, la verdad, debatir con vosotros y tal, es, hay mucho cuestionario de observación para hacer luego la evaluación funcional, pero suelen ser cuestionarios tan amplios, tan laboriosos de rellenar, que muchas veces yo creo que aquellas personas que los tienen que rellenar, pues agotan y a lo mejor no acaba de ser lo efectivo que debería ser. Yo, en mi caso, lo que planteé es, en base ya al conocimiento de este chaval, de sus conductas, de los entornos, de, pues bueno, absolutamente todo lo que podía influir, lo que hice fue crear un cuestionario específico para él, de tal forma que resultaba muy útil, porque iba muy, muy, muy adecuado a aquellos aspectos importantes en este chaval. De tal forma, también yo conseguía motivar a los educadores, a los profesionales que estaban con él, porque sí que lo veían útil el cuestionario, porque lo veían como muy, 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 pues eso, no, adecuado a este chico en concreto. También lo que establecimos aquí fue, bueno, decidir, por así decir, un responsable, una persona que de alguna forma dirigiera esa observación. Es decir, yo sabía que yo no podía hacerla diariamente, entonces yo, pues bueno, elegí un educador para que fuera un poco el responsable de ese cuestionario, de forma que entendiéramos los dos, que ese es otro tema que también, pues yo creo que alguna vez lo hemos hablado en las reuniones, entendiéramos los dos lo mismo de lo que se estaba registrando, que realmente, pues, se temporalizara, bueno, pues que realmente ese cuestionario fuera útil. Y que en el caso de que el resto de personal no lo rellenaran, pues estuviera detrás, porque también yo creo que todos, por experiencia, sabemos que un cuestionario, si no estamos un poco ahí detrás, pues se puede quedar ahí un poco apartado y no, pues bueno, no rellenarlo, no rellenarlo adecuadamente. Bien, luego lo que también hicimos en las reuniones de equipo, ir compartiendo la información que se iba registrando en ese cuestionario de observación, pues un poco para ajustarlo y contrastarlo con todo el personal, a ver si realmente todos habían visto, pues bueno, el cómo influía en este chico determinadas situaciones, si todos habíamos visto distintos elementos, pues para conseguir sacarle toda realmente toda la rentabilidad al cuestionario de observación. Bien, una vez que ya, a ver, duró más o menos unos cuatro o cinco meses, tardamos bastante en finalizar toda esta fase de observación, ya es cuando hicimos el análisis funcional de la conducta, establecimos los objetivos individuales y las pautas de apoyo que íbamos a utilizar para cada uno de los objetivos, ¿vale? Estos objetivos y estas pautas las realizamos entre este educador que os comento, que bueno, que se responsabilizó de alguna forma del plan conmigo, lo hicimos los dos y una vez elaborado, eso sí que lo hicimos evidentemente por escrito, cada objetivo con todas las pautas de apoyo, con todos los elementos a tener en cuenta, es cuando los transmitimos al resto de personal, al resto del equipo, intentando clarificar mucho, con mucho detalle, pues para que realmente intentáramos todos actuar de una forma lo más consecuente y más parecida entre todos, ¿vale? Y ya una vez que ya todo el mundo fue conocedor y empezamos a intervenir en base a ese plan de intervención, hicimos, creamos otra herramienta, pero claro, otra herramienta, lo que os digo, totalmente individual para este caso, ¿vale? De seguimiento diario de aquellas conductas que nosotros valoramos que se podían, bueno, que iban a seguir manteniéndose durante un tiempo hasta que fuera todo, pues lógicamente se fueran consiguiendo los objetivos, para ir valorando, pues prácticamente, o sea, al principio nos juntábamos semanalmente para ir viendo si realmente estábamos consiguiendo resultados, pues porque si no, también es lo que acababan de introducir las compañeras, que si no, introducimos el plan y ahí se queda un poco, ¿no? O sea, hay que ir viendo, ya os digo, al principio fue semanal, luego pasamos mensual, cuando ya vimos que realmente no estaban apareciendo conductas inadecuadas, no estaban desafiantes, no estaban apareciendo, entonces ya alargamos un poco y dijimos, bueno, pues ya no hace falta todas las semanas, ya lo podemos alargar a un mes, pero eso continuamente, pues bueno, temporalizando e incluso cambiando alguna cosa a nivel metodológico que estábamos viendo que no nos acababa de funcionar, ¿de acuerdo? Y ya a final de curso, ya en julio, pues hicimos un poco, bueno, lo que sería la evaluación final por parte de todo el equipo, viendo realmente que habíamos conseguido, que había funcionado, que no había funcionado, y plantearnos algún cambio de objetivo para este curso, que es un poco como hemos vuelto a empezar, ¿vale? Entonces, sí que es muy importante, pues claro, ese temporalizar la evaluación de objetivos que nos habíamos planteado y la modificación, que a veces parece que nos da un poco de miedo decir, bueno, nos hemos planteado objetivos para un curso y ahí están para todo el curso. Pues no, claro, si vemos que alguno no está acabando de encajar, que realmente no es un objetivo realista con el chaval, pues ya hacer una modificación en cuanto lo detectamos, ¿vale? Y es un poco, a ver, lo que os cuento es un poco cómo lo hemos hecho realmente. Ya os digo que la primera vez que lo he escrito ha sido ahora para esta reunión que hemos tenido y digo, bueno, pues a lo mejor podríamos haber empezado antes a escribir todo esto, ¿no? Pues como un poco de inicio de protocolo, ¿no? De intervención. Claro, esto es un, pues lo que os digo, es una especie de guión, pero que, bueno, que, no sé, que yo un poco mi planteamiento, mi interés sería, pues, generar esto, ¿no? Unos protocolos que a lo mejor luego, evidentemente, cada entidad tendría que ajustar a su realidad, pero que, en principio, a ver, nos pudiera servir a todos, ¿no? Porque sí que es verdad que algún profesional de otra entidad me ha llamado a decir y me ha dicho, ojo, pero amor, ¿pero cómo empezamos? Claro, pues un poco a lo mejor si todo esto ya lo tenemos más o menos claro, ¿no? Y establecido más sistemático puede resultar mucho más sencillo incluso para otras entidades que a lo mejor van a empezar ahora o van a iniciar ahora el tema de pilotajes o el tema de empezar a trabajar con apoyo conductual positivo. He hablado, os he contado. ¿Qué os parece? Me gustaría también que comentarais, ¿no? Que me dijerais un poco cómo veis la idea, si veríais que puede ser o no interesante, el cómo podríamos hacerlo. Bueno, ahora eso es un poco todo lo que yo le lanzaba a Berta antes del verano, ¿no? De un poco viendo, a ver, desde luego nosotros sí que lo vemos una necesidad y evidentemente lo vamos a hacer, sí o sí, pero bueno, yo creo que estamos dentro de una dinámica de trabajo muy interesante, muy enriquecedora, que bueno, que a todos nos podría facilitar el hacerlo mejor, más rápido y bueno, pues que bueno, y más trabajado y más elaborado. Entonces, yo era un poco la propuesta que le lancé a Berta antes del verano, que desde luego nosotros lo vamos a hacer este año porque, bueno, es un objetivo que me he propuesto yo en mi plan de trabajo el hacerlo y que me encantaría, bueno, pues que fuera algo, pues bueno, que lo hiciéramos entre más profesionales, que bueno, que pudiera un poco servir también para otras entidades. Esa es un poco la idea, Berta. Y compañeros, compañeras. Os dejo hablar a los demás. Bueno, pues es vuestro momento, amor, no solamente compartes tu práctica, ¿no?, que yo creo que es el valor que tienen estas conversaciones, es que hablamos sobre todo desde la práctica, sino que además nos lanzas una propuesta. Entonces, si os parece, según queráis intervenir, os abrís los micros y la idea es cualquier pregunta que tengáis para amor o cualquier reflexión que os haya surgido, lo que ella ha contado, o si queréis también poner en común, pues, qué dificultades os estáis encontrando vosotros, si realmente esto es una necesidad compartida o es que en Aragón, pues, les está pasando esto, bueno, un poco compartir reflexiones, ¿vale? Necesitamos que habléis, no os hagáis los tímidos ahora porque entonces no fluye la conversación. Venga, adelante. Que quiera empezar. Hola, ¿se me oye? ¿Sí? Soy José Ángel Sierra de Huesca, de Atades Huesca, me he incorporado un poco tarde, pero bueno, yo creo que estoy al hilo. Entonces, a mí me parece súper interesante todo lo que se está moviendo ahora y todo lo que nos ha explicado la compañera. Y ahí me surgen, a bote pronto, porque hemos hecho algún pinito en Atades Huesca sobre esto, porque yo creo que es muy necesario, pero la formación no ha llegado a todos los profesionales y las actuaciones han sido un poco no muy sistemáticas, ¿no? Entonces, a mí me surgen dos preguntas muy sencillas que seguro que me las responde Amor. Una, ese responsable del que hablas, que se hace un poco cargo de la, no de la, bueno, también un poco de la intervención, pero sí del velado de que las cosas se hagan. ¿Es así? ¿Responsable de que las pautas se lleven a cabo como tienen que llevarse con una labor un poco no justiciera, pero sí de estar ahí al tanto? Es así. Y luego, otra pregunta es, ¿ha habido un modelado por vuestra parte de cómo han de ser las pautas o las personas ya tienen tanta formación teórico-práctica que lo manejan de una forma que a veces es muy jodido hacer todas las cosas, ¿no? De la misma forma y manera. Que vean que es útil hacer esas cosas de la misma forma y manera. O sea, que es nosotros lo que hemos encontrado, pues el problema del todos a una, pues que cada uno usa su baúl de estrategias y al final sabe las cosas por donde salen, ¿no? Bueno, en principio solo tengo esas dos. Muchas gracias, además. Bueno, te contesto. A ver, no, el responsable evidentemente no puede responsabilizarse de todo, entre otras cosas, porque ni siquiera está todas horas con esa persona, ¿vale? Entonces, yo un poco lo que necesitaba, pues porque, a ver, pues por rentabilidad de trabajo yo no puedo estar continuamente, es una persona que de alguna forma, pues, a ver, si me sé explicar. Por ejemplo, el cuestionario que os comentaba de observación, ¿vale? Pues imaginaros que en un momento determinado, pues este chico en concreto, pues yo qué sé, pues tiraba objetos y tal. Y no estaba, desde luego, con el responsable este que os comento. Este responsable sí que luego iba y le decía, oye, pero ¿las ha notado lo que ha ocurrido? Total. Es decir, una persona, yo necesitaba una persona que de un poco estuviera pendiente de que el resto de compañeros y él mismo fueran un poco, pues eso, ¿no? Registrando esa información, el que la transmitieran. Entonces, era un poco, vamos a decir, mi apoyo en el sentido de estar detrás, de estar detrás de que esa observación se recogiera. Desde luego, las intervenciones no las lleva él. A ver, en muchos casos ni siquiera él está presente, es lo que te digo, ¿vale? Pero sí que de alguna forma me servía para que todos un poco estuvieran, vamos a decir, pendientes de, venga, esto hay que registrarlo, esto hay que, esto y luego hay que contarle la reunión de equipo. Un poco ese referente, pues porque yo al fin y al cabo no estoy en el aula y yo hay muchas veces, pues que a lo mejor no estoy incluso ni en el centro y no me entero. ¿Vale? Eso, por un lado. Por otro lado, el tema del modelado. Sí que, a ver, la formación, sí que todo el personal de la entidad ha recibido, vamos a decir, dos apartados o dos partes de formación en apoyo conductual positivo, pero yo normalmente lo que suelo hacer con este tema del modelado es cuando, y sobre todo en momentos especialmente complicados, siempre que yo puedo, hacerlo yo. Es decir, salir yo del despacho, hacer yo la intervención, el educador observa, incluso muchas veces observa sin estar, a ver, que parece que no esté, ¿vale? Y entonces sí que lo he utilizado bastante, en concreto con este chico que os he comentado, que la verdad es que, bueno, nos ha dado bastantes quebraderos de cabeza, ¿vale? O en muchas ocasiones yo lo que he hecho es observar desde fuera la intervención del educador o de la educadora, ¿vale? Y a posteriori, lógicamente, le he comentado, mira, esto no, esto inténtalo así, usted hace esto otro. Por un lado, para unificar, lo que os comentaba, pues porque es normal, es decir, cuando estamos cinco o seis educadores con un mismo usuario, pues es normal lo que dices tú, que cada uno un poco tiene su forma de trabajar y es lo que teníamos que intentar unificar, como en algún caso también le he dicho, pues mira, esto no, date cuenta que lo que has conseguido es que se ponga más alterado el chaval o que se ponga más nervioso. Eso es un poco, supongo, ese es un poco, ¿verdad? Lo que me preguntan. Sí, sí, muchas gracias. Perfecto. Sería interesante conocer si... ¡Ay, perdón! Sí, sí. Me espero, ¿eh? Me espero. No, no, José Miguel, dale. Buenas, soy José Miguel de AFAS, bueno, una entidad de aquí, de la zona de Ciudad Real. Lo primero también pedí disculpas porque me he incorporado ya cuando estaba iniciada a Amor, pero también creo que no me he perdido demasiado, ¿vale? De tal forma, si mis preguntas son en cuestión de que me he perdido algo, también me lo decís, ¿vale? Bueno, lo primero, también entender la necesidad, ¿no? De que se lleve hablando durante mucho tiempo de apoyos a estar positivos, que no es algo que se inventa ahora, y esa necesidad de protocolizarlo todo bien y de, bueno, saber bien los pasos de los que podemos estar hablando. Me he conectado justo cuando estabas hablando, Amor, de que tenéis o que atendéis al colectivo de la discapacidad intelectual y otros colectivos, ¿no? Preguntarte un poco bien que nos definieses eso, que otros colectivos, porque a lo mejor cada uno podemos pensar colectivos diferentes, ¿vale? Y también, según vuestra experiencia o la experiencia del resto de compañeros, cómo está siendo o cómo veis necesaria la coordinación con otros servicios, ¿no? Que no solamente, bueno, sabemos que no solamente nos va a corresponder a los centros de atención a personas con discapacidad, sino también que sabemos que esas personas que tienen problemas de conducta más significativas o problemas de, bueno, con grandes necesidades de apoyo, que también tienen coordinación con salud mental, con neurólogos, ¿vale? Con otros profesionales de la salud. Y cómo un poco planteáis tejer, ¿no? Esa red y cómo planteáis un poco esa coordinación, ¿vale? Gracias. Vale, José Miguel, te voy respondiendo. A ver, espera, ¿cuál era la primera? Me acaba de ir. Ah, sí, lo de los menores. Mira, os comento. A ver, en Zaragoza, Cairos gestiona lo que se... Bueno, antes se llamaban los centros de observación y acogida de menores del gobierno de Aragón, ¿vale? Ahora, bueno, son las casas, se llaman casas de acogida y son dos centros en los cuales, pues, cualquier menor que está en situación de desprotección o de riesgo, de primeras acude a nuestros centros, ¿vale? Entonces, imaginaros, bueno, pues es un perfil de menores, pues, muchas veces muy, muy, muy complicado, ¿vale? Trabajamos también con menores inmigrantes, con menores no acompañados, es decir, un perfil bastante amplio de menores y que aparecen muchas veces alteraciones de conducta. Nosotros lo llevamos gestionando hace un año y pico y cuando ya, pues, en las casas de acogida que tenemos empiezan a aparecer alteraciones de conducta bastante importantes, pues, bueno, un poco me piden, pues, dar algo, pues, bueno, dar formación a los educadores, que son todos educadores sociales que trabajan en estas casas. Estamos hablando de casi 30 educadores. Y entonces, bueno, yo planteo dar esta formación e incluyo el apoyo conductual positivo para trabajar los problemas de conducta con los menores. He de deciros que, claro, de primeras un poco lo que a mí me dicen, pero esto no es para personas con discapacidad intelectual. Bueno, pues, pues no, evidentemente no. Trabajar con una persona con alteraciones de conducta, pues, es eso, es trabajar con una persona con alteración de conducta y se puede trabajar. Me costó, ¿eh? Os voy a decir que cambiar un poco, daros cuenta también, la mayoría de educadores con muchísimos años de experiencia, ya trabajando en otros centros, incluso en centros de reforma, reformatorio, bueno, que me tocó lidiar, hay un poco, de cambiar un poco esa mentalidad, pero, a ver, la experiencia fue muy interesante, o sea, tuvimos unas sesiones de formación bastante amplias y, además, posteriormente se me ha ido llamando en ocasiones para que acudiera a las reuniones de equipo y les diera pautas, con lo cual, yo creo que ahí hemos empezado a generar dentro de la entidad, bueno, pues, una nueva forma, una nueva forma de trabajar, ¿vale? Eso, lo que me comentabas, ¿eh?, de menores. Y, luego, lo del tema de salud mental, pues, claro, yo creo que también en cada ciudad, pues, a lo mejor funcionamos de una forma diferente. Yo os voy a contar mi, bueno, mi experiencia. Mi coordinación con salud mental depende, casi siempre, del psiquiatra en cuestión. Y es así. Es verdad que tenemos, con algunos psiquiatras, una coordinación estupenda, fantástica, que cada vez que el chaval o la cría va a la consulta hay una comunicación previa o incluso yo a veces acompaño a un usuario a la consulta y hablo en persona con el psiquiatra y hay con otros que no. O sea, yo es que, claro, yo aquí de verdad no puedo generalizar, pues, porque tengo experiencia en todos, desde psiquiatras que, pues, mi caso, hasta psiquiatras que la verdad es que la coordinación es muy fluida y muy importante. Y yo, por ejemplo, valoro mucho, en el caso este que os estaba comentando, además es un chico sordo, además de tener discapacidad intelectual, entonces, bueno, tiene mucha relación con la asociación de Conapastide, de aquí de Aragón, y, por ejemplo, el trabajo de coordinación con ellos ha sido continuo, o sea, pero os estoy diciendo de hablar casi todas las semanas por teléfono, reunirnos cada mes, cada dos meses, unificar criterios, e incluso, que a mí me pareció muy, muy interesante, tener una reunión con la familia, ellos, o sea, profesionales de Apastide, nosotros y la familia, de tal forma que también la familia viera que es una forma de trabajar que necesitábamos implicar a ellos, pero que iba a ser desde todos los profesionales que estábamos trabajando con este chico, ¿vale? Y eso, por ejemplo, pues, creo que fue muy, muy interesante, y además a la familia fue un poco como decir, bueno, bueno, aquí, ¿qué está pasando, no? De diciendo, aquí todos estamos, están un poco intentando cambios importantes, ¿no? Y, bueno, a ver, yo reconozco que siempre nos ha resultado más sencilla la coordinación con otras entidades sociales, más que con salud mental, pero desde luego estoy contigo en que es fundamental esa relación. Claro, es que no sé, bueno, yo creo que la realidad de la que partimos es muy similar a la que tenemos todos, ¿no? Y entendemos que, bueno, que hay personas o las personas que tienen alteración de conducta, que más difícil nos lo ponen en nuestro día a día, la gran mayoría, por no decir todas, pues, tienen seguimiento con salud mental o con neurología o con otras especialidades. Y, claro, nosotros hoy por hoy es verdad que contemplamos que esos planes de conducta positiva sin estar en coordinación o sin, bueno, sin estar un poco coordinados o consensuados con los especialistas que también tratan a esa persona, igual que con la familia, pues, entendemos que es algo primordial o algo necesario. Igual que, pues, bueno, que entendemos que no es fácil tampoco esa comprensión, si nosotros lo tenemos complicado y a veces nos cuesta comprender, y estamos en el día a día con las personas con discapacidad, pues, esa formación, esa especialización de otros ámbitos, pues, entendemos un poco la dificultad, ¿no? Como dices, que dependa también de la voluntad del profesional con el que te encuentras que tenga más o menos interés o más o menos comprensión. Vale, muchas gracias. Sí que te quería con, sí, con este tema de salud mental. Evidentemente, ya que lo has dicho, me lo voy a apuntar, porque yo sí que es evidente que en el protocolo sexto también debería estar, esa coordinación con salud mental. A nosotros sí que también me ha pasado a lo largo de los años y me sigue pasando, a ver, algún profesional de salud mental que parece que porque una persona tenga discapacidad intelectual todo es normal dentro de la discapacidad intelectual. Y ese, un poco, esa actitud es la que más nos ha perjudicado, o a mí por lo menos me ha perjudicado como psicóloga para trabajar, claro, porque para ellos, si todo es normal, pues no, no, para nada. No tiene nada que ver. Entonces, bueno, pues ahí me ha tocado discutir más de una vez. Pero es verdad que cuando te encuentras con un psiquiatra, con un profesional de salud mental que un poco, pues bueno, tiene discapacidad, pues ya está. Como que todo se justifica y todo es lógico. Pues resulta muy complicado. Hola, soy Esteban, de Plena Inclusión Aragón. Nada, estoy también leyendo el chat. Entonces, Amora, había una pregunta aquí para ti, de Carla de Plena Castilla y León, bueno, que te felicita por tu trabajo. Y quería preguntarte si para la elaboración del cuestionario inicial específico que comentabas, te has basado en alguna herramienta de recogida de información que ya, bueno, se está usando o se está usando en esta comunidad de aprendizaje. Y luego yo te lanzo otra pregunta, ¿vale? ¿O te la lanzo ya? No sé si estás esperando. Ah, sí. Vale. Te pensaba que me ibas a la segunda. Vale, vale. Pues bueno, mi pregunta tenía que ver, bueno, que es doble. Por un lado, con las familias. Es decir, sí que has comentado que están involucradas en el proceso. Pero sí que, si pudieras detallar un poco más, es decir, en qué sentido, si están informadas, si participan, si tienen algún rol específico, no sé, y cuál ha sido su acogida. Y qué papel crees que tienen. O sea, en este sentido. Y luego, por otro lado, cuando hablabas de esa coordinación con el resto de trabajadores, de profesionales, si disponéis de algún registro o alguna herramienta para recoger esta información de forma sintética y sencilla y poder compartirla con el resto de profesionales o lo hacéis atrás de reuniones entre vosotros, un poco como lo hacéis. O sea, que son tres cosas. La pregunta de Carla y dos mías. Eres la multipregunta, Esteban. A ver, con respecto al cuestionario, pues a ver, evidentemente no inventas nada. Es decir, hay muchísimos cuestionarios de observación. Y claro, pues cuando ya, sí que es verdad que cuando ya haces muchos, pues ya te sale a ti mismo hacer los distintos itens o los distintos elementos que quieres incluir en base a lo que os he dicho, que sí que yo veía fundamental, ¿no? Cuando ya llevas una observación, has hecho una observación con el chaval, has recogido mucha información, pero es como bastante sencillo tener claro qué elementos quieres introducir en el cuestionario, ¿vale? Pero claro, sí que, claro, inicialmente todos los cuestionarios que hay son interesantes, pero claro, yo un poco siempre me ha pasado lo mismo. Todos son interesantes, pero todos, como que hay muchas partes que dices, esto realmente para este chaval en concreto no sirve o da igual o... Es decir, yo soy muy en eso de individualizar el cuestionario. Cualquiera de los que tenemos, pues serviría un poco de base para escoger aquellos elementos que puedas introducir en el cuestionario. Lo de las familias, Esteban, pues bueno, pues como siempre, fácil no es. Y más cuando estamos hablando de familias, pues con chavales con graves alteraciones de conducta. En el caso este que os comento, pues además, a ver, la voluntad de la familia por implicarse, absolutamente toda. Pero por ejemplo, nosotros lo que más nos ha resultado complicado es, pues bueno, un papá y una mamá que entre ellos no coinciden para nada en forma de trabajar con su hijo todo el tema conductual. Que yo me imagino que, bueno, que a todos nos habrá pasado. Que, claro, entras en un tema, pues bueno, delicado, porque, claro, yo también quién soy yo para meterme en según qué aspectos familiares. Pero sí que me costó, pues unas cuantas entrevistas el hacerles ver que si no unificaba en ellos, pues era muy perjudicial, ¿no? Y entonces, bueno, desde el total respeto, porque bueno, yo creo que es fundamental con las familias ese respeto y que, bueno, que hacen todo lo que pueden. Evidentemente que muchas veces se sobrepasan por muchísimos aspectos. Pues bueno, yo ya os digo, sí que es una familia muy, muy accesible. Yo he habido épocas que he tenido entrevistas con ellos casi, casi, casi a diario. En épocas, vamos a decir, muy malas a nivel conductual del chaval. Luego, además, teníamos otro elemento que era un hermano. Un hermano adulto, pues que también, pues lógicamente, ahí había un rol importante dentro de la familia. Y entonces, eso sí que me costó, pero sí que conseguí entrevistas en el cual estuvieran los tres, el hermano, la madre y el padre, pues porque si unificábamos, era muy importante el hermano, pues al principio era muy reacio. Y bueno, pues también poco a poco, o sea, yo ahora en este momento, bueno, seguimos teniendo nuestras disparidades en ocasiones, pero sí que se ha conseguido unificar bastantes cosas y se han ido dando cuenta. Era una familia, sobre todo, bueno, una de las figuras muy, muy, muy castigadora. Y claro, pues hasta llegar a ver lo que eso está provocando en el usuario. Cuando nos venía a nosotros por la mañana el usuario fatal y pues sabías que algo había pasado en casa, pero pues con toda la delicadeza, pues llamar, ¿no? Llamar a la familia a ver qué ha pasado, pues porque algo ha pasado. Pues bueno, desde, ya os digo, desde el total respeto, ha sido a veces épocas de, ya os digo, de contacto diario, bien por entrevista cuando venían a buscar al chaval al centro o bien por teléfono, pero tenía que ser como muy diario y hemos ido unificando pautas hiper concretas, hiper, o sea, desde refuerzos, desde qué vais a utilizar desde casa, qué os sirve, qué no os sirve, cómo vais a actuar en esto, cómo vais a actuar. El hacerles ver, fijaros, esto lo está haciendo porque os saca de quicio, o sea, ha sido una formación a la familia. Pero claro, es que en estos casos sí que es fundamental, pues porque si no, no conseguimos, a ver, y nosotros lo veíamos, que es que si no, no conseguíamos absolutamente nada. Con lo cual, toda esta parte, pues ves, es otro tema que hay que meterlo en el protocolo. ¿Veis? Me estáis sirviendo un montón porque voy metiendo un montón de temas en cosas que habría, claro, que meter. A ver, y de verdad que es una familia que nos ha facilitado mucho el trabajo, que no siempre nos vamos a encontrar con esa opción, a lo mejor pues familias que no, que, bueno, más reacias, ¿no? A intervenciones. Amor, perdona, en esta línea yo te quería preguntar, seguro que esta familia y esta persona, ¿lleváis trabajando con ellos años, ¿no? ¿O tiempo? No, entró a nuestro centro hace dos años. Bueno, hace dos años. En estos dos años, desde el principio habéis introducido la metodología de ACP o esta, en esto que estabas hablando, que seguramente has hablado con esta familia muchas veces, ha habido algo que es un clic diferente, que te aporta el apoyo conductual positivo a la hora de, todos nos preocupamos por las personas que tienen problemas de conducta, todos abordamos esta situación, pero qué es lo que ha hecho un poquito diferente, ¿no? ¿Crees tú en esta relación con las familias? Que es lo que te preguntaba el compañero. Sí, ya os digo, a ver, este chaval lleva con nosotros ahora, ha hecho dos años en septiembre, el primer curso fue un poco sálvese quien pueda, para que os voy a mentir, o sea, fue horrible, horrible, pero yo, a ver, dentro de los horroros y los momentos tan, tan complicados que vivimos con este chico, bueno, el contacto sí que es verdad con la familia fue continuo, pero yo lo vivo como un año, tardamos en entender, en entender, en entender todo, o sea, en entender sus conductas, en entender, aparte lo que os digo es un chico sordo, con lo cual muchas cosas se veían muy enrarecidas, muy dificultadas, con muy malas experiencias previas a nivel escolar y tal, entonces yo digo que fue un año de, aparte de sálvese quien pueda, de vamos a entender qué pasa aquí, ¿vale? A todos los niveles, de conocer a la familia, pues al principio con las reticencias que toda familia tiene, y al principio, pues nos escuchábamos muchas frases del padre, si es que ya podéis hacer lo que queráis, que no vais a conseguir nada, eso lo hemos oído tanto, tanto y tanto, y ha sido un año de venga, 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 y yo creo que cuando la familia ha visto que nosotros no tirábamos toalla, ya que ahí estábamos día, 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 y ahora hemos conseguido esto, y ahora vamos a por esto, es cuando hemos conseguido en ellos ese cambio de chip, esa confianza en nosotros, ¿vale? Y en nosotros fue un momento de decir, bueno, algo hay que hacer, algo hay que hacer, pues porque no solo nos afecta a nosotros, o sea, yo había veces que me iba a casa, pues bueno, que os voy a contar, pues fatal, porque te sientes a veces muy, pues eso, muy frustrado, y de decir, es que no, no conseguimos, a través de esto va a peor, a peor, a peor, y entonces, y ves que eso afecta a otros usuarios, y ves que tus compañeros están, pues incluso asustados, ¿no?, de determinadas conductas agresivas, y dices, bueno, aquí hay que hacer algo, y se unió, porque esto es el destino, el pilotaje, es que fue todo un cúmulo, es que fue, ya os digo, fue el destino, y, hombre, evidentemente ya nos habíamos planteado que teníamos que empezar, pues eso, unas observaciones, un tal, porque algo había que hacer, pero además nos vino de verdad fenomenal el empezar con el pilotaje, porque fue, pues bueno, vamos a intentar hacerlo de otra forma, e introdujimos, bueno, cosas que a lo mejor de primeras no las hubiéramos introducido, a lo mejor en determinadas cosas no hubiéramos actuado igual, con lo cual, pues fue esas, fue la unión de esas dos cosas. Hola. No sé si puedo hablar, ¿me oís? Sí. Bueno, en referencia a esto, no me he quedado claro si las reuniones que hacías semanalmente incluís a la familia también en esas reuniones. Sí. No, a ver, las reuniones que os he comentado de equipos semanales somos solo los profesionales, ¿vale?, del centro ocupacional. En las familias, a ver, había un contacto diario, pues porque como todos los días pasaba algo, y pasaba algo gordo siempre, pues todos los días cuando venían a recoger al chaval, hacíamos, bueno, hablábamos, y luego ya yo iba citándoles para reuniones, pues porque a veces, o sea, pues venía a lo mejor solo la mamá, o venía solo el papá, entonces sí que tenía que citarlos en reunión, y luego la figura del hermano, que os he comentado que era también muy importante, y entonces ahí sí que los iba citando a reuniones. Vale, y otra pregunta tendría, que es que si, bueno, te la lanzo a ti y al resto de personas que estamos participando, si creéis que se puede trabajar si no existe una alteración de conducta en casa, solamente es en uno de nuestros centros, o sea, en el centro en el que está en casa no pasa nada, no sé si se os han dado casos en los que yo, por ejemplo, tengo uno aquí, que aquí tiene, pues muchas alteraciones de conducta en todos los ámbitos, pero en casa, pues no identifican alteraciones, imagino, pues porque, bueno, yo tengo identificado un poco por qué, ¿no? Porque no recibe noes, porque están él y sus padres en casa, entonces, pues no, no tiene los límites que tiene aquí, ni de horarios, ni de tal, y entonces, no sé si se puede llegar a trabajar desde esa perspectiva. A ver, Almudena sabe muchísimo más que yo de esto, pero a ver, yo creo que no tiene absolutamente, es más, yo creo que todo lo que estás diciendo ya te está dando mucha información a la hora de elaborar el plan de apoyo conductual con esta persona que comentas, claro que sí, se puede trabajar exactamente igual, lo que pasa es que sería importante hay un trabajo conjunto con la familia por lo que estás diciendo. Vale. Gracias. No, lo que está claro es que sabemos, ¿no? Nos va a pasar que tenemos personas que presentan problemas de comportamiento en todos los ámbitos, otras que presentan problemas de comportamiento en casa y en nuestros servicios no, y otras que presentan en nuestros servicios y en casa no, y en todos los, sabemos que gran parte de los problemas de comportamiento tiene que ver con las respuestas del entorno, ¿no? Entonces tiene todo el sentido. Tendremos que valorar, bueno, pues cuáles son las respuestas del entorno en el que están surgiendo los problemas de comportamiento y ver, bueno, pues por dónde lo podemos abordar, ¿no? Desde ahí. Yo, no sé si, Amor, no sé si, yo creo que la parte que decías de evaluación personalizada yo creo que es fantástico, ¿no? Es verdad que también tenemos que ser eficientes, entonces para la hora de cuando nos planteamos si no solamente tengo a Juan, sino que tengo a Juan, a María, a Pepe y a tal, ¿no? O tengo que dar una línea de trabajo en una asociación en la que tenemos tres centros ocupacionales, por ejemplo, ¿no? Y ahí su Pepito, su Juan y su María en todos ellos, bueno, pues ver cómo podemos hacer algo que nos resulte fácil, ¿no? Simple, o que gaste el menor tiempo posible o la menor energía posible para diseñar, que ahí estaría el diseño de los procesos, ¿no? Porque está claro que tenemos que hacer trajes a medida, eso está clarísimo, pero tener herramientas que nos faciliten, Que sería un poco el objetivo y nos hagan ser más ágiles a la hora de dar respuesta, yo creo que son las que nos ayudan. A mí, yo creo que me lo habéis escuchado ya más veces los que estáis en el pilotaje seguro y los que me conocéis, yo estoy fascinada con los registros individualizados, ¿no? Yo creo que en el pilotaje y en la plataforma, que yo creo que todos podéis entrar y si no, si estáis fuera del pilotaje y los necesitáis, pues nos lo hacéis llegar mediante la federación en la que estéis, los registros individualizados, ¿no? Un registro donde vienen los ítems que tienes que observar y que desde el primer momento el psicólogo como figura o la psicóloga o la figura que haya como responsable un poco de evaluar con los equipos qué está ocurriendo, pues con la información que ya tenemos de esa persona, si la conocemos mucho o tenemos mucha información, si la conocemos poco al principio empezamos con poco y determinamos un poco qué queremos observar porque este es el primer paso, ¿no? Si los profesionales de atención directa que están metidos en esa vorágine de sufrir situaciones de problemas de conducta, les decimos que nos cuenten qué pasa, pues a mí, por ejemplo, a lo mejor en un tiempo cambio de opinión, pero las fichas ABC que hemos tenido todos siempre, ¿no? ¿Qué pasaba antes? Y un texto ahí, ¿no? Que el profesional tiene que dedicar mucho tiempo a escribir, donde hay un montón de atribuciones, donde realmente ni al profesional le ayuda a entender mejor la conducta, ni a ti que tienes que hacer análisis funcional, te ayuda muchas veces a recoger la información. Y este tipo de registros más haciendo, enfocando a las personas que están viviendo esa situación ya estresante, ¿en qué te tienes que fijar? Fíjate si aparece este desencadenante antes, si ha venido ya mal desde la ruta, si tiene signos de no haber dormido, si viene bien vestido o mal vestido, porque sabemos que esto a veces le afecta a Juan, a María no, pero a Juan sí es un signo de que algo ya venía estando mal, si la hora de antes ha habido taller de jardinería que le espanta. Bueno, pues todas esas cosas y si justo antes de que aparezca la conducta ha pasado, yo le he dicho algo, alguien le ha dicho algo, hay un ruido, lo que sea, y evidentemente cómo respondemos a esas conductas. Yo creo que eso a mí por lo menos me ha facilitado mucho el trabajo, sobre todo cuando tenemos que trabajar con familias que nos cuesta a lo mejor más que no tienen esa formación, ni tienen por qué tenerla y me resulta verdaderamente, vamos, cien mil veces más fácil de lo que estaba haciendo hace unos años, ¿no? Resulta muy fácil que me contesten bien los registros y que nos comprendamos y comprendamos cada vez mejor a la persona. No sé si eso os puede servir. Si os parece, voy a leer a Arantxa y a Vicky que creo que no tienen micro y están escribiendo en el chat porque Esteban ha leído ya la pregunta de Carla, pero tenemos por aquí perdón, Arantxa dice Hola, soy Arantxa de FJLZ No vas a tener que decir lo que es. Por lo que ha sido José Luis Azurca. Vale, gracias. Era difícil interpretar las siglas de Zaragoza. No tengo micro por lo que os contesto a través del chat. En nuestro caso los residentes de nuestro centro que tienen alteraciones de conducta tienen en salud mental un psiquiatra asignado. Es el mismo para todos lo que nos facilita la comunicación. En nuestro caso acordamos con las familias que iríamos con ellos a la consulta con el psiquiatra y ha resultado muy positivo. Además seguimos en contacto vía telefónica en caso de usuarios de centro nos pasa como amor. El trabajo de coordinación con psiquiatras es complicado. Y luego Victoria que creo que es Victoria de Asturias si no me confundo dice en nuestro caso alojamiento el seguimiento de salud mental se hace en coordinación entre un psiquiatra de referencia el uso para todos el médico de atención primaria el uso para todos y enfermeros de ambos servicios y psicóloga del centro sesiones trimestrales y seguimiento telefónico. Estaban hablando de lo que estabais hablando al principio de la relación con servicios de salud mental. Nosotros tenemos también pisos tutelados y en ese caso sí que tenemos el mismo psiquiatra para todos los residentes que eso facilita muchísimo. Pero claro por ejemplo en el centro ocupacional cada chaval tiene adscrito a su zona de salud mental con lo cual es un psiquiatra diferente cada chaval. Si alguien tiene pregunta yo tenía un par de preguntas para hacer pero si alguien tiene prefiero que preguntéis vosotros. dos cosas amor y también para el resto del grupo. A mí lo que estáis planteando y lo que plantea Almudena de la personalización de los registros me parece que se debería extender más allá de la fase de indagación y de evaluación a todas las fases de lo que sería un procedimiento de apoyo conductual positivo y en ese sentido creo que aunque evidentemente son necesarias y ayudan y capacitan todas las acciones formativas sobre apoyo conductual positivo me parece muy interesante y esto es una cosa que vimos cuando estuvimos en Gales y que a mí me gustó mucho es la formación al personal de apoyo del plan de apoyo conductual positivo de la persona. Es decir allí vimos cómo ellos hacen sesiones formativas muy intensas de tiempo en la que forman al personal en el plan de apoyo conductual positivo de Juan y forman a todas las personas que van a apoyar a Juan durante su día a día incluida también la familia. Entonces bueno me parecía que creo que es una buena estrategia unida a lo que planteaba Amor de ese liderazgo en la práctica donde aquellas personas que tienen más competencia en apoyo conductual positivo pues la psicóloga o quienes hacen el desarrollo del plan pues que luego en la práctica puedan enseñar cómo se hace pero esa idea de formaciones de cada persona creo que es interesante. si alguna no tenéis experiencia en esto que la compartáis y luego por otro lado un buen control o sea para mí habría por un lado toda la personalización del proceso pero la lucha en que apoye es para todos entonces entonces emociones que son para todas las personas y este es un tema que en el modelo de apoyo conductual positivo en el ámbito escolar que lo digo además porque sé que hay algunos de los que estáis aquí que venís del ámbito escolar pues está como muy claro como en esa pirámide que nos plantean pues las acciones que sabemos que contribuyen a que haya un mismo estilo de apoyo y que haya una misma comprensión de que se entiende que es el buen funcionamiento de un grupo de personas que conviven ya sea en un cole con una residencia o en un centro de día entonces hay cuestiones que son para todas las personas igual sería interesante que en esos procedimientos se incorporasen este tipo de propuestas propuestas que sean preventivas pero también propuestas que tengan mucho que ver y yo lo conecto esto también con la ética entonces por ejemplo cuestiones relacionadas con cuál es el posicionamiento de la organización en relación al castigo a tipos de intervenciones que igual no llamamos castigos pero sí estamos utilizando como castigo y que todo el equipo tenga formación y también las personas con discapacidad en relación a pues eso cómo funcionamos como grupo y cómo gestionamos nuestros comportamientos no sé cómo lo veis Sí, yo un poco lo que comentaba al principio Berta que es lo que decía el apoyo conductual positivo es una metodología de intervención es lo que dices tú que no solo es elaborar planes entonces dentro de esa metodología que a ver que a lo mejor podía ser una primera forma de empezar yo planteaba pues eso que dentro del proyecto que todos tenemos de nuestro servicio con nuestros objetivos incluir dentro de esa metodología introducir lo que sería el apoyo conductual positivo que sería una forma de cómo trabajamos desde la entidad a nivel general lo que dices tú no solo cuando hay alteraciones de conducta que a lo mejor no lo sé que a lo mejor se podía empezar por ahí ¿no? el cómo podemos pues eso añadir a nuestra metodología esta parte porque amar cuando nosotros por ejemplo cuando entra un nuevo profesional a la entidad lo primero que le explicas es nuestra metodología cómo nosotros trabajamos qué objetivos tenemos pues que ya desde ese primer momento ya quede claro o esté dentro el apoyo conductual positivo de esa metodología o sea que forme parte de esa metodología que no sé que a lo mejor podíamos empezar por ahí antes de a lo mejor ser más ambiciosos de mucho protocolo o mucha cosa no lo sé yo creo que enganchando con lo que estáis diciendo hablaríamos un poco como ha dicho Berta ¿no? del verde amarillo rojo ¿no? de las maneras de actuar que ahí entraría en verde ¿no? el que entre las personas y que ya sepan nuestra metodología es una de las acciones que tendrían que estar ¿no? no sé si tiene que ser la primera o la yo creo que esto ya es parte también de un proceso de transformación de cada uno de los servicios a mí me salve también pensarlo en micro meso y macro ¿no? el micro lo que decía Berta ¿no? de personalizar todo el proceso de evaluación todo el proceso de plan y todo el proceso de seguimiento y de cómo trabajamos como decía Berta con los profesionales directamente para el trabajo con esa persona en concreto ¿no? y cómo modelamos y cómo damos feedback en positivo para que la gente bueno pues puede ir generando habilidades para apoyar a esa persona en concreto pero luego cómo hacemos procesos para hacer el seguimiento de los casos en general de personas con problemas de comportamiento cómo abordamos toda esta situación desde los planes de acogida de nuestros profesionales hasta las tardes que damos a familias hasta nuestra manera de funcionar en el comedor que es un tema candente siempre ¿no? y a cada vez voy a los centros cuidado que si me porto mal en el comedor no hay ninguna consecuencia ¿no? no existe nada así y estas cosas nos siguen pasando en los centros ¿no? y las vemos diariamente entonces bueno pues muchos de los centros ¿no? y luego la parte de esta más macro que sería lo que hemos estado hablando también en la relación que tienes con el centro de salud con los distintos psiquiatras con cómo creemos generamos esta red con cómo hacemos la capacitación general de nuestra organización y cómo hacemos los servicios en general ¿no? en qué procesos de transformación estamos en general ya sea desde apoyo conductual positivo o sea donde sea ¿no? yo creo que estos son enganches que nos ayudan a transformarnos hacia lo que queremos que son servicios más personalizados ¿no? y más adecuados para las personas más amables Sí, voy a leer Arancha Arancha soy tu voz dice hola soy Arancha de nuevo estoy de acuerdo con el tema de la individualización del caso a nosotros nos ha servido mucho contar con los monitores cuando hay un caso difícil se busca el monitor que va a tutorizar el caso durante bastante tiempo y así se trabaja conjuntamente con él todo observación plan de actuación etcétera a nosotros nos agiliza porque es la persona que como psicóloga tengo de referencia en el plan o sea que ella dice que es la persona que tiene de referencia en el plan y está muchas horas con el usuario aunque luego se traslada a las reuniones de equipo pero el usuario siempre cuenta con una persona de referencia que le marca las pautas y así no consigue refuerzo de un cambio de monitor por ejemplo gracias venga algunos de los que no hayáis hablado contadnos cómo lo estáis haciendo contadnos vuestra experiencia o vuestras dudas si tenéis alguno alguien que tenga un procedimiento que diga pues yo tengo este procedimiento y nos sirve o no nos sirve para nada venga empiezo yo ¿se oye bien? ¿bien? a ver ahora no os oigo yo si Irene te vimos perfecto cuenta quién eres si quieres y nos cuentas vale soy Irene de Madrid psicóloga hasta hace cinco días trabajaba en una asociación pauta para personas con autismo y bueno quería antes de nada hablar sobre un poco los prerequisitos que yo veo indispensables en el apoyo conductual positivo casi que antes de meterte en elaborar protocolos y procedimientos creo que es absolutamente necesario tener como una conversación con todos los profesionales sobre ética y sobre valores un poco en la línea que decías tú Berta pero si no hablamos de los valores personales no grupales no como entidad o como servicios sino personales como profesional como persona creo que no podemos hacer podemos estantarnos en el tema de la ética pero también creo importante hablar sobre las expectativas del cambio y para esto hay cuestionarios estandarizados que se pueden conseguir por internet o a través de la plataforma evaluar cómo creen los profesionales que una persona puede modificar su comportamiento cambiar sus conductas y cómo de capaces se ven ellos como profesionales de cambiar las intervenciones que es otro aspecto que no ha salido y me parece indifensable en una evaluación inicial eso como caldo de cultivo antes de empezar a hacer procedimientos nosotros en la entidad en la que yo he trabajado hasta hace nada sí teníamos protocolos teníamos procedimientos que cambiaban cada año o sea esto es así intentábamos siempre personalizarlos mejorarlos nos hemos basado muchísimo en el manual este bueno conocéis todos ¿no? esta era como nuestra biblia a la hora de establecer los protocolos y poco a poco hemos ido individualizando o sea haciendo registros individuales haciendo programas de apoyo conductual individualizados siempre con la familia en nuestro caso al trabajar con chicos pequeños en un colegio siempre trabajamos con la familia y a este punto quería llegar ¿no? es también como duda y reflexión ¿qué hacemos con esas familias que incluso con niños pequeños están devastadas están desmotivados están desesperados alteraciones conductuales no duermen han tenido que dejar el trabajo en fin problemas que derivan en conflictos familiares graves y es cierto hay que hacer un trabajo muy individual con ellos pero en nuestro caso puedo decir que lo hemos hecho y aún así pasan los meses incluso los años y vemos que hay familias que no pueden enfrentarse a esto que no que no que no pueden que por mucho que te sientas con ellos hacer registros y hacer evaluación están devastados y entonces no sé cualquier cosa se complica muchísimo como por ejemplo en las primeras fases de intentar descartar algún problema físico pues una visita al alergólogo puede llevar ocho meses una visita al endocrino puede llevar un año porque la familia no da gasto y porque nosotros como profesionales tenemos un acercamiento limitado no podemos acompañar a todos sus médicos en este tipo en este tipo de familias que están tan 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 devastadas yo me encuentro una piedra enorme que no que es muy difícil mover y avanzar a ver si tenéis alguna idea Hola Irene soy Iván de Plan Inclusión Castilla y La Mancha nosotros estamos trabajando a través del servicio de apoyo a familias con menores de edad y sí que es verdad que nos hemos encontrado también a familias en situación ya muy dramática y a veces lo único que podemos hacer es un apoyo a través de temas de conciliación y poquito más pero sí que es cierto que si pudiéramos haber conseguido empezar antes con estas familias posiblemente hubiéramos conseguido resultados más mucho más importantes y en esa dirección estamos intentando también trabajar con la coordinación de salud mental porque comentándolo con otras organizaciones y también con los psiquiatras de los servicios sí que estaban todos de acuerdo en esta cuestión que muchas veces se nos escapa de las manos y a veces las familias empiezan a pedir apoyo cuando ya la situación empieza a ser realmente complicada y luego también todos los apoyos que habría que dar a las familias que no solucionan el problema pero sí rebajan los niveles de estrés todos los temas de conciliación familiar de poder pasar tiempo en pareja bueno pues de otra manera y es verdad que nosotros estamos intentando virar nuestro proyecto de conciliación en esa dirección para que las familias puedan tener espacios de ocio y reducir en la medida de lo posible el nivel de estrés pero sí que estoy completamente de acuerdo contigo que cuando a veces llegamos llegamos ya en una situación que es muy complicada de revertir no con todas las familias evidentemente pero sí que hay algunas que digamos que por lo menos la impresión que nosotros tenemos es que han tirado la toalla y que ya no podemos y qué pasa también con estas familias con estas personas también eso sería un tema interesante de debate y aquí la verdad es que en nuestra comunidad tampoco tenemos ningún tipo de solución para estas circunstancias hay algunas familias estamos hablando ya de casos muy extremos que lo que piden incluso es retirada de tutela o sea estamos hablando ya de situaciones muy extremas y lo estamos enfocando desde la perspectiva es intentar trabajar de manera mucho más preventiva detectando incluso muchas veces es una de las áreas que estamos intentando explorar ya desde atención temprana hasta los seis años empiezan a aparecer ese tipo de problemáticas el niño o niña pasa al centro educativo y muchas veces ahí le perdemos la pista si no está en alguno de nuestros centros de educación especial y eso también es un problema cómo podemos trabajar en el centro educativo lo comentabais antes por todo el tema de apoyo conductual positivo en el ámbito educativo en que son muchas áreas las que tendríamos que trabajar simplemente por hacer una pequeña reflexión no tengo la solución ¿dónde están las varitas mágicas? podríamos terminar la conversación sobre ACP ¿dónde están las varitas mágicas para solucionar problemas complejos? escuchándote Irene o escuchando a Amor hablando de menores en situación de riesgo que están en un centro de acogida que ya han vivido ¿cómo podemos cambiar? pero tú lo has dicho fenomenal cuáles son las expectativas también de cambio que podemos tener y bueno ahí el trabajo con familias Irene tú lo conoces perfecto ahí es estar erre que erre y seguir intentar y bueno y tener las expectativas de éxito que podamos que podamos ir viendo irnos levantando por ahí ¿no? estamos no sé si alguno más queríais hablar estamos yo creo que sobre cerca de las de las once y media ¿no? yo creo que deberíamos cerrar a las once y media para que como siempre yo creo que las reuniones si son si tienen su hora fijada y se cierran en en hora todos queremos volver a esa reunión porque sabemos que se cierra su hora no sé Berta cómo podemos y amor cómo podemos continuar yo a mí me gustaría que amor y el equipo de Kairos bueno primero agradeceros muchísimo vuestra generosidad vuestra valentía siempre yo creo que las cosas para contarlas no tienen que ser perfectas ¿no? tienen que haberse puesto en práctica y pues con todas esas dudas compartirlas ¿no? entonces bueno pues nada grande Kairos como siempre haciendo pues estas propuestas así que muchísimas gracias y también a Esteban de Aragón pues por facilitar que lo podamos hacer así entonces si queréis darnos un poco feedback amor de si más o menos te vas con ideas ¿vale? si un poco como te ha parecido las cosas que ha planteado la gente si te las llevas y luego yo casi que voy a recoger tu propuesta y la reformulo después de escucharte ¿vale? bueno lo primero presentaros a mi compañero Adrián que ha hablado de él antes ¿no? que bueno parte del liderazgo aquí en el apoyo conductual positivo a ver pues yo creo que a ver que todos tenemos interés por el tema que todos tenemos ideas muy interesantes y que a ver cómo podemos arrancar que decir que yo reconozco que soy una persona de venga vamos a hacer sí o sea a lo mejor es algo bueno y algo malo todo depende pero bueno yo sí que quiero plantear que bueno yo mi objetivo es empezar ya que a lo mejor pues un poco con todo lo que me habéis aportado y creo que sí que puede ser un buen principio pues esa ¿no? esa base inicial de principios de metodología a la hora de trabajar con personas y yo creo que me voy a lanzar por ahí y que bueno que al que quiera entrar en el barco yo feliz ¿vale? pero que bueno que nosotros yo creo que podemos que a lo mejor empezamos a tirar por ahí ¿eh? por empezar por empezar toda esta toda esta aventura muy bien muchísimas gracias por escuchar el rollo que os he metido no, no, no yo creo que tenían los que tienen cámaras se les veía interesados ¿eh? o sea que interesadas o sea que vamos yo creo que no ha sido un rollo para nada amor te veas con esa sensación que ha sido súper interesante y yo creo que muy compartido ¿no? en general por lo que es la puesta en práctica del apoyo conductual positivo en nuestras organizaciones entonces si os parece como decía Almu estamos en hora agradeceros a todos que hayáis venido venido bueno no habéis venido porque esto es online o sea pero bueno que habéis dedicado este tiempito a juntarnos entonces la propuesta que os hacemos si os parece en principio sería continuar con alguna o sea con dedicar otro redito a otra conversación ¿no? y quizás ahí sí que os pediríamos preguntaros en primer lugar si alguno o alguna de vosotros de vuestras organizaciones tendríais un procedimiento o algún tipo de protocolo o tendréis o tendríais por escrito cómo trabajáis con el apoyo conductual positivo y os gustaría compartirlo ¿no? desde esta misma mirada que ha hecho Amor de lo que sería la práctica ¿vale? alguien dice oye pues yo me apetece compartirlo porque me sirve de contraste y para plantear mejoras ¿alguien le apetece compartir su trabajo? estáis organizaciones que yo sé que tenéis seguro porque lleváis mucho tiempo trabajando en apoyo conductual positivo pero en San Rafael no están activando el micro pero creo que están levantando la mano les veo por ahí pues que activen su micro por favor yo mando también cositas ¿puedes contar cosas Irene? claro yo lo comparto hombre si estabais ahí callados callados apuntando digo ¿será que no hablan en toda la sesión? mirales a los cuatro bueno nosotros agradecemos mucho la sesión que hemos tenido y estoy aquí a la red aguardia escuchando también y un poco lo que siempre nosotros tenemos un movimiento de intervención conductual que a mi Udena conoce porque está por aquí lo que está el viajecito con esto del envejecimiento envejece todo hasta el envejecimiento y entonces tenemos o sea esto nos activa porque ya hemos puesto en agenda la fecha para revisarlo entonces si queréis no sé con qué frecuencia pensáis hacer este tipo de encuentros pero nosotros sí podemos compartir con vosotros cuando nosotros nos hemos puesto el mismo de octubre para revisar el proceso que es el que utilizamos habitualmente pero ya vemos algunas cosas que hemos aprendido en esta sesión y que habría que introducir y tal entonces por nuestra parte María poder compartirlo con vosotros en el futuro muy bien pues muchas gracias San Rafael y muchas gracias Irene que también te apuntamos os parece entonces que planteemos una sesión para la primera semana de octubre probablemente os mandaríamos también la fecha vale primera o segunda semana de octubre ya veríamos fecha vale no os angustéis Berta aquí los de Aragón cuidado que son las fiestas del Pilar ya tenemos el Pilar otra vez o la primera o después de Pilares porfa la primera la primera pero te digo yo que cualquier día que pongas coincide con alguna fiesta alguna comunidad autónoma pero bueno miro el calendario este que tenemos aquí de fiestas autonómicas regionales y nacionales intentamos cuadrar una fecha vale y si os parece a ver que os parece lo que haríamos sería que Irene que además es un lujo que estés aquí Irene y compartir todo tu conocimiento yo creo que puede ser un súper interesante de verdad que tú nos cuentes lo que tú conoces y lo que tú tienes de lo que tiene que ver con procedimientos vale de apoyo conductual positivo 15 minutines vale y luego San Rafael os dejamos también un tiempo para que nos contéis ese procedimiento viejo que queréis transformar porque insisto que la idea no es contar lo que está perfecto sino contar lo que hacemos con todas las dudas para seguir construyendo juntos y juntas vale os parece que lo hagamos así a los demás que estáis silenciados movéis la cabeza o abrís el micro os parecería interesante vale y en este mismo formato os parece interesante que lo hagamos sin hacerlo más complicado ni más ceremonioso vale también os adelanto que la siguiente reunión de octubre la planteamos como conversación pero ya en esa reunión os haremos una propuesta concreta vale porque somos también de la liga de amor de ponernos en la práctica ¿no? y de no eternizarnos en debates entonces utilizamos la siguiente sesión para un poco contrastar con Irene y con San Rafael sus procedimientos y en esa reunión nos hacemos una propuesta concreta porque sí que entendemos que tendría sentido escribir algo donde podamos definir igual líneas comunes en relación a este tema ¿vale? ¿os parece bien a todos y todas esta propuesta? ¿alguien más se quiere lanzar a contar su procedimiento viejo? o que no estáis nada contentos un poco con esa idea de contraste ¿alguien más que se haya quedado con las ganas? silencio a la de una a la de dos a la de tres venga pues Irene y equipo de San Rafael quedáis emplazados para la primera semana de octubre la segunda semana de octubre es el pilar así que no no vamos a trabajar ninguno y nada simplemente pues agradecer al equipo de Kairos amor y no recuerdo el nombre de tu compañero perdona Adrián Adrián sí empezaba por Adrián agradecer como siempre a Almu también que pues que nos siga dando luz ¿no? en este sentido y agradeceros a todos y todas la participación y bueno que quedáis emplazados para la primera semana de octubre en principio siempre la información de la enlace y la reunión y demás será a través de las federaciones ¿vale? o sea que si no os llega información por favor en una semana más o menos cerramos la fecha avisar a preguntar a la persona de referencia de vuestra federación ¿vale? también lo subiremos en la intranet ¿vale? en los espacios que tenemos de apoyo conductual positivo así que nada muchísimas gracias ha sido un placer y nada cuidaros mucho que vaya todo muy bien gracias Berta chao chao chicos gracias muchas gracias 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 Gracias.